¿Cuántas veces nosotros guitarristas o productores o ingenieros de sonido, pasemos buscando ese sonido especial de guitarra eléctrica? Esa distorsión ácida y cruda que podemos sentir que se está destruyendo el amplificador y realmente no lo encontramos. Hoy es uno de esos días donde el tiempo está súper ajustado. Ahorita en la mañana en un rato ya viene Filoxera, tenemos ensayo. Estamos ya listándonos para la gira inmensa que comienza la próxima semana. Casi que intercalado con ellos, tengo un artista de Canadá con el que estoy empezando a trabajar. Se llama Jay. Y es de esos días donde con mucha suerte podré almorzar y tendré tiempo para hacer un par de cosas más. Cuando uno tiene un estudio de grabación, realmente el ritmo de trabajo es bastante esporádico. Creo que es muy importante en esta profesión aprender a ser adaptable. Y hay días como hoy que el tiempo simplemente no alcanza y uno de verdad llegaría a desear que las semanas tuvieran más días y los días tuvieran más horas. El día de hoy voy a tratar de estar reportándome constantemente con ustedes para que puedan ver más o menos cómo es un día. Ahorita vamos a ensayar para la gira. Ahorita vamos a ensayar para la gira. Ahorita vamos a ensayar para la gira. después Xela, Antigua Guate Costa Rica Costa Rica El ensayo con Philoxera fue un éxito ellos ya se fueron y justamente mientras ellos estaban saliendo Jay estaba entrando Jay ahorita ya se está situando para grabar las vocales de su proyecto, vamos a grabar un par de cosas más y a ver que tal sale todo en esta sesión con él El día ya casi llega a su final acabo de terminar la sesión con Jay todo salió muy bien, él se fue feliz yo estoy feliz así que ya con todo listo ya con todos los quehaceres terminados quiero entrar al tema del video así que vamos con esto ¿Cuántas veces nosotros guitarristas o ingenieros hemos estado tratando de buscar ese sonido especial, ese sonido crudo de distorsión, de guitarra lo buscamos en amplificadores caros lo buscamos en pedales, lo buscamos con diferentes guitarras y realmente siempre estamos en la búsqueda de este sonido especial que pueda caracterizar ciertas actitudes muchas veces nuestra solución o lo que creemos que es la solución al problema está en métodos tradicionales en amplificadores grandes y caros y en pedales exóticos en guitarras especiales y realmente no nos ponemos a buscar soluciones no comunes para estos problemas déjenme contarles un pequeño anécdota hace más o menos un año estaba en una tienda de niños buscándole algo a mi hija creo que la tienda se llama Kidsbox y de repente dio en un rincón un amplificador chiquito una caja de juguete costaba 100 quetzales más o menos vienen siendo 15 dólares y decidí comprarlo y jugarlo vine al estudio la conecté lo prendí conecté la guitarra y cuando oí ese primer acorde realmente me sorprendió es un sonido único que no he escuchado en otros pedales y lo que esto me lleva a comprender y a querer compartir con ustedes es que muchas veces nuestras soluciones o lo que nosotros buscamos para resolver problemas está en soluciones comunes en lo que la gente hace normalmente y muchas veces eso está bien y funciona pero creo que todos que estamos buscando eso que nos hace originales únicos buscando esos sonidos épicos que nadie más tiene o que por lo menos muy pocas personas tienen y los invito a que busquen esas soluciones en lugares no comunes soluciones no ordinarias para problemas comunes es la clave para problemas comunes para problemas comunes y para problemas comunes ¡Suscríbete! Gracias por ver el video